Hola Aries, hoy es viernes 14 de septiembre de 2018 y existe la posibilidad de un viaje corto en pocos días, probablemente este fin de semana, que te puede ayudar a revitalizar tu energía, también tu economía, e iniciar algún proyecto muy remunerativo y beneficioso. Las sorpresas abundan en este día en medio de esta etapa que estás viviendo. Además, estás a punto de recibir un regalo de alguien que está muy lejos, en una ciudad muy lejana, y tendrás éxito en la terminación de un negocio con alguien lejano. ¿Qué más se puede pedir? Es fabuloso. Además, si tienes algún asunto legal pendiente desde hace tiempo, comienza a resolverse a tu favor y obtienes la compensación económica esperada, si es tu caso. Sin embargo, cierto toque de tristeza o depresión momentáneo podría causarte alguna dispersión, así que si te notas un poco tristón o tristona, intenta activarte haciendo cosas que te gusten, cosas que te motiven. Además, la mejor forma de combatir esta situación es haciendo alguna actividad creativa, enérgica y productiva. Tú como eres Aries, seguro que se te ocurre algo fascinante. Si estás en casa, ponte en movimiento y haz algo que te divierta. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, mejoran los síntomas asociados con padecimientos crónicos de la garganta y las vías respiratorias, pero es menester cumplir a cabalidad tus metas de salud y no caer nuevamente en los fallos del pasado, como puede ser fumar o comer excesivamente. En el área del trabajo, un amigo o amiga conocida, de cierta confianza que está tratando de independizarse económicamente, puede comunicarte sus planes y de manera indirecta que te pueda invitar asociar a que os asociéis los dos o las dos. Espera un poco hasta tener la suficiente información. No pienses simplemente que como es una persona amiga o como es un familiar, ya tiene que tener todo abierto. Siempre hay que analizar la letra pequeña y las cuestiones legales, obviamente. Pero no cierres las puertas a esa posibilidad económica que en el futuro puede venirte bastante bien. Hablando de economía, tu mente creativa te permitirá explorar nuevos horizontes financieros y a partir de este ciclo que estás viviendo en estos momentos, se abren para ti muchos caminos nuevos y empieza a fluir el dinero necesario para desarrollarte muy bien económicamente. En el área del amor, este fin de semana que se inicia en unas horas, es de profundización de tus lazos de amor y de amistad. Muchos estaréis reencontrándoos con quien amáis y hace tiempo que no veis. No dejes que ninguna idea triste o sombría te aleje de esa posibilidad real de disfrutar intensamente de la vida. La vida es corta, pero nosotros hacemos que valga la pena, así que no te quedes quieto o quieta. Si estás soltero o soltera, lo que ahora está presentándose en tu vida cambiará tus planes para el resto de tu ciclo, así que actívate y haz cosas que te gusten. Además hoy la energía te acompaña, porque hoy tienes la energía muy intensa, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar es la intensidad de tu fuerza de voluntad que te ayuda a conseguir lo que hasta ahora no habías podido obtener, pero que ahora se facilita. A nivel negativo, lo que tienes que evitar es ignorar los avisos que te están llegando intuitivamente. Y cuidado con la ansiedad y querer terminarlo todo en un abrir y cerrar de ojos. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Acuario, tienes fortaleza, firmeza y capacidad de liderazgo. Tú vas a poder liderar proyectos que estén también gestionados por alguien de este signo. En segundo lugar, con el signo de Libra, tienes equilibrio, tranquilidad y momentos de mucha paz mental. Y en tercer lugar, con el signo de Virgo, tienes la capacidad de entendimiento muy bien desarrollada. Así que cualquier tema que esté atrasado, cualquier tema que tenga que hablarse, hoy con Virgo será fabuloso. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Géminis, pero no olvides que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Ya sabes que puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo para hoy, cuál es tu anhelo más inmediato que quieres conseguir y así yo puedo incluirte en mis oraciones gratuitas que hago con todo mi corazón para ti, para que tengas un extra de energía fabuloso. Además, dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto para conseguir todo lo que te propongas. Disfruta de tu día, Aries. Hasta mañana.